Ese es aléa de fresa. Si. Mango, tamarindo, coco y fresa. Este es de natural va? Si, natural. Mango, tamarindo, coco y fresa? Si. Deme mezclado. Pero el blanco que es? Coco. Deme mezclado. De 2 cores? Si, de 2 cores. 2? No, un sorpeto. Mezclado. Mezclado? Si, mezclado. No muchos venden de ese natural va? No. Vamos a ver luego. Este es un delicioso sorbete natural ¿Qué vale en el barquillo? Dos poros vale ¿Qué tiene la? Dos poros Gracias Un barquillo El barquillo De que están hechos de barquillo Harina de pan Aquí es bien fresco, aún así se vende el sorbete ¿Se vende? ¿Sí? ¿Se vende aún así? Tengo un sabor ¿Otro más? Sí Uno más La quiera se levanta a preparar todo este Este proceso comienza como a las 5 de la mañana Una molera, el copa, colar Fresa y todo eso Esa es aleja de tres Sí Fresa de sucas Listo Fresa de sucas Ya